Para empezar con la cuarta clase gratis, absolutamente gratis. Si me hacen el favor de compartirlo en el grupo, se los agradecería por fin. Bueno, voy a empezar. Igual esto va a quedar grabado. Ya saben que yo le quito esta parte a los muestrarios y les hago directamente aquí el diseño. Y pues obviamente limo un poquito esta parte. Voy a poner esta aquí para que vean las anteriores clases. ¡Gracias! ¡Ay! No me acordaba que tenía ahí un pedazo, pero bueno. Quise compartir el grupo, pero no pude. ¿Qué te sale o por qué? Bueno, yo lo pongo aquí en esta base. Y vamos a necesitar, primero que nada, chicas, un gel dorado. Entonces, bueno, un gel de glitter, pero ustedes pueden utilizar el color que quieran. Si lo quieren hacer tal cual como yo, pues está bien. Si se quieren arriesgar y a combinar otros colores, no pasa nada, se puede. ¡Ah! Es que tenemos el grupo de comunidad también. No sé si estés, Lupita. En ese grupo sí puedes hablar. A ese grupo les decía que... Ya lo compartí en el grupo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a utilizar este, que es el mismo que traigo yo aquí en mis uñas. Este colorcito. Voy a aplicar este doradito así directamente. Ustedes ya saben que yo ya no limo el muestrario por si en algún momento los quiero reutilizar. Este, pues para que salga un poquito más fácil el diseño, ¿no? Voy a agregar una capa. Y voy a meter a curar por 30 segundos en lámpara. Buenas noches. Chicas, ya llevamos dos diseñitos del curso de técnicas coreanas. ¿Cómo la ven? En ese no estoy. En el de... En el de comunidad me puedes mandar mensaje a mí por privado. O sea, por WhatsApp, por privado. Y yo te mando el link para unirte al grupo. ¿Cuántos diseños son el total del curso de técnicas? Ay, muchas gracias, Mari. Oh, qué bonito. No alcancé, pero bueno, gracias. ¿Cuántos diseños son del curso de técnicas coreanas? Son ocho diferentes, chicas. Son ocho. Entonces, este, vamos a agregar una segunda capa. Les, les repito que necesito apoyo, ¿eh? Con tap-taps. Ya saben que estoy considerando a lo mejor incluir más gente dependiendo... Al de técnicas coreanas, dependiendo el apoyo que yo mire aquí en los directos. Vamos a volver a curar por otros 30 segundos. Recuerden que yo, en esta ocasión, estoy cambiando los colores. Si yo les puse un color y ustedes lo quieren cambiar, no pasa nada. Se puede, es válido. Hola, hola, Marían. ¿Es el gel reflectivo? Sí, es el gel reflectivo, el dorado, que viene en la gama de Fantasy la Unicornio. Pero, pues, igual ustedes pueden utilizar el dorado que ustedes gusten. En el diseño pasado, o sea, me refiero en el diseño que yo ya les enseñé. Yo utilicé... Ay, no me acuerdo cuál. Creo que este... No, este no es. No recuerdo cuál, qué gel era, pero utilicé uno que tenía como más... Ah, es este, miren. En el diseño original se podría decir. Yo utilicé este. Entonces, también, si ustedes tienen algo así, también lo pueden usar, ¿eh? Está bien bonito ese dorado. La verdad que sí, a mí me gustó mucho. Mucho, mucho. Es que no es un dorado amarillo, es un dorado bonito. Bueno, ya quedó esmaltado nuestra uña, este, de color dorado. Y ahora lo que yo voy a hacer es tomar un color lila. Les digo, yo lo voy a cambiar. Ustedes también pueden hacerlo, no pasa nada. De este... Bueno, es que estaba acomodando acá unas cosas. Voy a agarrar un gel moradito, pero yo creo que va a ser este. Voy a agarrar este color. Este es de UVP. Ahí dispénsame el polvo, pero ya saben que yo no me la llevo aquí en mi casa. ¿Se puede hacer con acrílico así dorado? Sí, también lo puedes hacer con acrílico. Ya, obviamente, tienes que ir haciendo el diseño encima del acrílico. Obviamente, si lo haces con acrílico, tienes que ponerle glitter, tienes que encapsular, tienes que limar. Y ya teniendo preparada tu uña, es donde vas a hacer encima lo que yo voy a empezar a hacer ahorita. Entonces, ¿dónde dejé? Pues ya saben ustedes que yo utilizo esta base de corazoncito. Le voy a poner un poquito más para acá. Y le pongo una... Ah, chingada, ¿dónde está? Aquí está. Le pongo esta aquí para que no me refleje la luz nada más. Y vamos a agregar aquí un puntito así nada más. Y lo que vamos a hacer es empezar... O sea, hay que tomar un liner, ¿no? También otra cosa de las que ya saben es que yo utilizo una toallita de estas. Chicas, apóyenme con los top-taps. Y para las chicas nuevas que van entrando, este es un curso totalmente gratis. Si quieren más información, me pueden mandar mensaje a mí por aquí por TikTok y yo les paso toda la información. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a agarrar nuestro gel moradito y vamos a trazar un corazón. Vamos a hacer el diseño de un corazón. Aquí es este... Ustedes tienen que ir perfeccionándonos, ¿no? ¿Se puede hacer con el clip? Ahí, ya contesté. Sí, sí lo puedes hacer. Es lo que les comentaba hace rato. Ustedes pueden utilizar los muestrarios que ustedes quieran. O sea, o los que ustedes tengan. Hasta si lo quieren hacer en una clienta, pues si la clienta se los pide, adelante. O sea, yo no pasa nada. Puede ser en una mano de práctica, en un dedo de práctica, en lo que ustedes tengan. Ya, por ejemplo, aquí ustedes perfeccionan a como ustedes quieran el corazón, ¿no? Yo sé que hay gente que a lo mejor les gusta más apachurradito. Que de hecho se me está haciendo muy grande, entonces yo creo que mejor lo voy a limpiar. Bien, voy a echar un poquito de desinfectante aquí en mi toallita y lo voy a limpiar, ¿no? Lo voy a volver a hacer. Les digo, no me encantó, entonces vamos a volverlo a hacer. Lo voy a hacer un poquito más chiquito. Eh, muchas gracias por ese quiéreme. Tapa para la pantalla, chicas. Hace rato lo había hecho un poquito más grande, entonces por eso lo hice más chiquito. Muchas gracias por los regalitos, chicas, ¿eh? A veces que aquí ando concentrada viendo el diseño y pues no alcanzo a ver los regalitos. Pero yo se los agradezco muchísimo. Mucho, mucho. Igual el corazón ahorita lo podemos perfeccionar, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es con nuestra brocha del pincel, del gel, vamos a rellenar el resto de la uña. No importa que tapemos el glitter, ¿no? Como ya estas son partes un poquito más grandes, pues con el liner sería muy tedioso, muy lento. Entonces hay que intentar rellenar lo más posible con la brocha del pincel. Y ya luego con el liner, por ejemplo, ahí sí está complicado llegar, entonces... Porque no trabajas con painting, no tengo painting de colores, tengo puro blanco y negro. Y pues la verdad los que tengo no me han dejado buena experiencia en el sentido de... Ay, miren, se fue como... No sé de qué será esto, pero... Lo voy a quitar. No sé si todos los paintings sean así, pero me ha dejado mala experiencia, por ejemplo, el de Fantasy. Que no puedes hacer rellenos. Miren, aquí hay otra. Creo que es de lo mismo que limpie. Como que el gel se hizo así como chicloso. Pero pues ya no pasa nada. Miren. O sea, se hizo como chicloso, bien raro. Déjenme lo limpio. Hola, saludos desde Puerto Rico. Muchas gracias. No, de nada, chicas. Gracias a ustedes por el apoyo. Les agradezco siempre los regalitos, las compartidas, porque ayudan mucho, ¿eh? Aunque ustedes, este... Compartan a alguien X o lo que sea. O es más, con solo picarle a copiar link, ya cuenta como una compartida. Entonces, pues, les agradecería que lo hicieran. No manches, qué feo se hizo. Me voy a quedar sin dedo. No sientes que se te esparce todo. No. Con gel semipermanente, no. Yo siempre he trabajado con gel semipermanente. Ahorita me salieron estos, pero porque limpie el diseño. Y como que, no sé si fue de la... De la gasita o qué, pero... Sí como que se hizo raro. Bueno, igual a esto le vamos a dar una segunda capa. Entonces, lo voy a curar. Lo voy a meter a curar por 30 segundos. No me deja comentar TikTok. No te quiere. Es que... Me vas a apoyar. Y TikTok no quiere que me apoyes. Buenas noches, buenas noches, chicas. Bienvenidas. Les agradezco su tap tap. Para las chicas nuevas, estoy impartiendo un curso gratuito de nail art y 3D de diseños de Navidad. Llevamos estos tres diseños, más este que estoy haciendo. Por si les interesa, nada más mándenme un mensajito por aquí por TikTok y yo les paso información. Me ha pasado igual, pero pasó la toallita con desinfectante. Sí, por eso me pasó. Vamos a volver a marcar el corazón. O sea, como si estuviéramos haciendo el corazón desde cero. Voy a aplicar un poquito más de gel aquí. Un poquito y agrego una gotota, ¿no? Y les digo, vamos a volver a marcarlo y otra vez vamos a rellenar con la brocha. Si llegamos a los... Bueno, no, depende. Es que les iba a decir, si llegamos a los 50 mil tap taps... Este, o más, le hago otro diseño hoy. Pero pues todo depende del apoyo. Aquí les digo, para rellenar lo demás sería muy tedioso con el liner. Entonces hay que rellenarlo con la misma brocha del gel. Buenas noches, buenas noches, chicas. Hola, buenas noches. ¿Qué hora es donde viven ustedes, chicas? ¿Qué hora es donde viven ustedes, chicas? Vamos a mover este gel de aquí. Aquí yo, por ejemplo, siento que me quedo más grosecito un lado que el otro. Entonces, aquí es donde les digo que ustedes pueden, perdón, perfeccionar el corazón. Son las 10, sí, las 10.20. Pues no es tan tarde, eh, con la mayoría de ustedes. Pero igual sé que hay gente que trabaja mañana. Yo no trabajo mañana, por eso ando aquí. Por ejemplo, mi gel, la verdad, no pigmenta muy bien. En cámara, de hecho, creo que se ve como si realmente ya... Ya, pues sí lo voy a dejar así, pero en persona, eh, pareciera que le falta otra capa. Pero lo voy a dejar así, no más porque ustedes lo ven así. Hola, pues medio tarde lo que hicimos fue aplicar una capa de gel de griter dorado. Curamos por 30 segundos, aplicamos una segunda capa, curamos por otros 30 segundos. Luego, eh, con un gel de algún color de la, de su preferencia, no importa. Eh, lo que hicimos fue, eh, marcar un corazón primero y pintar, pero lo que es el contorno, no el corazón. Pintamos todo el contorno, igual ahorita pues lo van a ver, ¿no? Pintamos todo el contorno, curamos por 30 segundos y dimos una segunda capa y curamos por otros 30 segundos. Ahora, chicas, lo que vamos a hacer es agarrar nuestro acrílico cristal y vamos a aplicar una buena cantidad en lo que es nuestra base, ¿no? Aquí ya tenía, entonces agrego un poquito más. Y con nuestro empujador de cutícula, vamos a agarrar, vamos a ir agarrando de poquito a poquito, ¿no? Y vamos a agregarle a esta mezcla. Y yo voy a usar, por ejemplo, un puntero para mezclar. Hay que mezclar esto, esto pues debe quedar como una pastita, ¿no? Ni tan aguado, ni tan duro, ¿no? No, es como una pastita que agarre un poquito más de consistencia, tipo como si fuera un gel painting. No, de nada, chicas, de nada. Voy a agregar un poquito más. Que me pasé de poquito, la verdad. Chicas, recuerden, ¿eh? Denle tap-tap a la pantalla. Mi moderadora, Emma, es este, quien les pone normalmente ese comentario, pero TikTok se ofrece y no deja poner ese tipo de palabras. Entonces, este, por eso a veces ella no puede anclar ni poner ese comentario. Entonces, y pues muchas gracias por las compartidas. Muchas gracias por esos 20 mil taps, ya casi. Y ahora lo que vamos a hacer es poner una capa de top mate. Yo utilizo este, que es de la marca Fantasy, pero pues igual ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran, ¿no? Vamos a aplicar una capa. Dirán ustedes, se va a opacar el de brillitos, pero no pasa nada. Ahorita van a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a meter a curar por 30 segundos nada más, no pasa nada. Yo creo que, bueno, no, sí, sí lo voy a usar. Iba a decir, voy a guardar este porque ya no lo voy a usar, pero no, sí lo voy a usar. Y no guarden su acrílico o cristal, ¿no? Ténganlo a la mano. Ay, ya les escoileé. Es que lo quería poner sequita para verlo. No se vio, ¿verdad? Casi. Ay, no, qué bárbara. Y ahora lo que vamos a hacer... Lo bueno es que lo alcancé a ver casi. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la mezcla que acabamos de agarrar, de hacer, la vamos a agarrar. Por ejemplo, yo sí sentí que me quedó muy, muy... Le puso mucho acrílico o cristal. Le voy a agregar un poquito más de gel. Les digo, ustedes aquí van a ir viendo la consistencia. Por eso no puedo decirles medidas exactas porque, pues, yo sí soy bien metiche. Les digo, no puedo darle medidas exactas porque está complicado, ¿no? Pero ahí más o menos ustedes le van. Como trabajen mejor con él también porque yo les puedo decir de una manera, pero a lo mejor ustedes trabajan mejor de otra. Bueno, van a agarrar ustedes una cantidad. Y lo que van a hacer es, primero que nada, van a empezar a contornear lo que es el corazón, ¿no? Con esta misma mezcla. Esta línea, chicas, hay que intentar que sea del mismo grosor para que sea más bonito. ¿Y lo tienen, chicas, sin cómplice o qué? Ajá. Sí, porque... ¿No, otro ni tiene? ¿Qué suena lo tengo ahora? Eh, taquitos, ¿ah, por? ¿Por qué ahora? ¿Por? ¿Por ya están cerrados, ¿no? Yo creo que sí. Por ejemplo, si se fijan aquí, está más delgadita, entonces la voy a hacer un poquito más gruesa para que quede del mismo grosor más o menos todo. Entonces, yo les digo, es muy complicado a veces hacerlo de que tal que. Entonces, la voy a hacer un poquito más gruesa para que quede del mismo grosor más o menos todo. Entonces, yo les digo, es muy complicado a veces hacerlo de que tal que. Dispénsenme. Se me fue, este, me apareció lo del ahorro de batería. Ya me ven, ¿verdad? Muchas gracias a... A Yossi. Yossi, no sé cómo se diga. Este, por los regalitos, ¿eh? Muchas, muchas, muchas gracias. ¿Ya me ven? Sí, mis, ok. No sé dónde se quedaron, pero pues lo único que hicimos fue agregar una línea para la parte de arriba, en donde empieza como la curvita del corazón. Y vamos a agregar otra de este lado. Entonces, con esta misma mezcla, si se fijan, el pincel tiene bastante cantidad. Pero, ustedes apenitas toquen la uña, lo que se vaya, lo que se vaya, ¿cómo se puede decir? Colocando en la uña, eso déjenlo, ¿no? No dejen mucho tiempo el pincel porque si no se les va a ir mucho producto. Entonces, no queremos eso, ¿no? Van a dar como arrastraditas con este, con esta mezcla. Entonces, de aquí, lo que van a hacer ahora, es como si siguieran esta línea, van a agregar otra línea aquí abajo. Igual la otra, ¿no? O la misma noche, llegué tarde. Sí, llegaste un poquito tarde. ¡Eh, no, no, no! ¿Por qué le subes? No aparece. A mí no me va a dar el control desde acá. Si se fijan, a mí el corazón me quedó un poquito más por acá, pero pues no pasa nada, ¿no? Igual, si ya te quedó así, pues hay que adaptar el diseño a como está, ¿no? Ya que tengamos esto así, lo que vamos a empezar a hacer es agregar dos líneas. Así, dos líneas aquí, una línea aquí y una línea acá. Una línea aquí y una línea acá. Abajito de estas vamos a hacer lo mismo, tal cual. Una rayita aquí y una rayita acá. Los tap-tap, chicas, ¿eh? No se les va a olvidar tap-tap. Vamos a agregar una rayita aquí y vamos a agregar otra acá. Así hasta donde les dé, obviamente, ¿no? Vamos a agregar una línea aquí y una acá. Yo, por ejemplo, con esas, pues ya, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Vamos a agregar una línea aquí y una línea acá. Ay, perdón. Pareciera que como que la mezcla se está haciendo más durita, pero según yo no. Esto hay que intentar no equivocarse porque aquí sí no, no les, no les aseguro que puedan borrar y volver a hacer. Entonces, por eso les digo, a mí el diseño me quedó como un poquito de ladito y pues como ya lo curé y todo eso, pues ya no, ya no se puede, ¿no? Pero igual no pasa nada. Igual estos diseños no crean que son de que súper perfectos. Sí, es con acrílico. Déjenme, quito el directo y lo vuelvo a poner, me quedó trabado el... Entonces, ahora lo que van a hacer es juntar esta línea con esta de acá de abajo. Juntar la de la izquierda con la derecha con una curvita. De esta forma. Y igual con la siguiente, de la misma manera, la de arriba con la de abajo. Vamos a hacer como una S. Y de nuevo con esta de aquí. Ay, me dolió mucho un ojo. Y si se fijan, pues va agarrando forma, ¿no? Se ve súper bonito. Y vamos a hacer lo mismo con las de abajo. Vamos a hacer como una S. Y vamos a ir juntando las líneas, ¿no? Esta con esta. La izquierda con la derecha. Se me trabó la lengua. La izquierda con la de la derecha. Y la de arriba con la de abajo. Así es como le vamos a hacer. Aquí como que están muy juntos, pero les digo, no se ve mal. No se ve mal ustedes ahí. Inténtenle. A lo mejor, si no pueden, con un pincel tan grueso como el que yo estoy usando, utilicen un... Utilicen uno más delgado. Y en las orillas, en esta parte donde no tenemos diseño, lo único que vamos a hacer es agregar líneas diagonales hacia arriba. De esta forma. Move it. Vamos a ir agregando así líneas. Con una separación, esto también hay que intentar. Yo sé que a lo mejor no es imposible, eso sí. Pero hay que intentar que estén más o menos lo mismo separados. O sea, la misma distancia separados, perdón. Les digo que yo ahí ya me... O sea, no soy perfecta y obviamente no me va a quedar perfecto, ¿no? Pero igual les digo a ustedes porque hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentar que queden iguales. Esto que tiene que se pegue con el corazón no pasa nada. Por ejemplo, esta también. Ay, no manches, Karen. Pero igual, muchas, muchas gracias, ¿eh? Les agradezco mucho los tap-tap, chicas. Eso me ayuda muchísimo. Si se fijan, el diseño no se mueve. ¿Por qué? Porque el gel que estamos utilizando lo mezclamos con... Es un acrílico cristal. Entonces, por eso, este... Realmente no se mueve de ahí. No, la neta no. ¿Por qué? Y estas, chicas, ahora las vamos a hacer del lado contrario. Pero igual, son líneas así, diagonales. 40.000 tap-tap, chicas. Depende qué tantas hayan en el en vivo todavía, hago otra clase. ¿Sale, vale? Les hago la clase quinta, la quinta clase. ¿Sale, vale? Que, de hecho, para las chicas nuevas que van entrando y no me conocían o les aparecían para ti, estoy impartiendo un curso gratuito de Nail Art y 3D. Es totalmente gratis. Se te entrega diploma al terminar el curso. Y, este, pues igual, los únicos requisitos son que me sigas. Que, este, que sigas a mi moderadora Emma, que es la que me ayuda. ¿Ya vas avanzada? Sí, ya voy avanzada, la verdad. Ay, chicas, sigan a Sina y ella hace diseños en 3D súper padres. Y probablemente en un futuro esté colaborando con ella. Entonces, síganla, porfi. Este, y vean sus trabajos y vean sus directos que, la verdad, que mi respeto es para su 3D. O sea, no, no, no. Yo soy una, soy una, ¿qué se puede decir? Soy una alumna de cuenta de ella. ¿Por qué? Porque mi 3D no tiene nada que ver con el de ella. O sea, el de ella está súper, súper, súper padre. Ya aquí nomás lo que pueden ir haciendo es perfeccionando. Por ejemplo, hay líneas que me salieron a lo mejor un poquito más gruesas de un lado y más delgadas de otro. Entonces, estoy como intentando que estén, pues sí, vaya del mismo grosor. Aquí, por ejemplo, esta me salió muy delgadita de una parte. Aquí tiene una pelusa, la voy a quitar. De aquí, chicas, antes de meter a curar la lámpara, recuerden, ¿no? Antes de meter a curar la lámpara, lo que vamos a hacer es agarrar nuestro acrílico cristal. No, de nada, sin ahí que, de verdad, que quedé impresionada. Y no esperé que me conocieras, la verdad. Y con nuestro empujador de cutícula o si ustedes tienen una cucharita o algo con lo que hagan mezclas, con eso lo pueden hacer, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es espolvorearle el acrílico cristal por encima. Asegúrense de que le caiga absolutamente todo el diseño, ¿no? Esto sin pegar, chicas, y tampoco van a tener que hacer esto porque si no van a apachurrar todo el diseño. Entonces así, cuidadosamente y tranquilamente le van a hacer con el empujador hasta que vean que absolutamente todo, todo el diseño ya está lleno de acrílico cristal, ¿no? Y si me preguntan, ¿puedo usar otro acrílico? No, porque pues sí, obviamente el acrílico que ya tiene color pues se pintaría, vaya, el diseño de abajo se pintaría. Por ejemplo, yo ahí ya siento que lo cubrí absolutamente todo bien. Entonces lo que voy a hacer es meter a curar la lámpara por 30 segundos. Todo depende de su lámpara, chicas. Hay lámparas que pues obviamente son de pocos watts y si tú lo quieres meter a curar por 60 segundos está bien, no le va a pasar nada a tu diseño por curarlo más tiempo. Al contrario. Está súper padre el efecto suéter, la verdad que sí, a mí me gusta mucho. Nunca me he hecho unas uñas así, pero a mí me gusta mucho, la verdad. Ya esperamos a que cure. Esto obviamente como ya va a estar seco, ya va a estar duro, no pasa nada que sacudamos o que toquemos o lo que sea, ¿no? Entonces yo con mi bledo lo que voy a hacer es sacudirlo. Y pues obviamente el diseño no va a quedar así, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es como último paso agarrar nuestro top coat. Y vamos a, no manches a nada de llegar a los 50.000 taps. Y vamos a tomar un liner, yo voy a agarrar este mismo que estaba utilizando, nada más lo voy a limpiar muy bien porque tiene acrílico, recuerden. Ay, tiene acrílico el pincel. Va a limpiar súper súper bien, que no tenga absolutamente nada de restos. ¿Quieren que les enseñe otra clase, chicas? ¿Qué opinan? De aquí vamos a tomar nuestro top coat con un pincelito, con un liner y lo vamos a pasar por lo que es el glitter. Para que obviamente resalte de nuevo el glitter. O miren, la verdad yo no recuerdo muy, muy, muy bien cómo hice este diseño cuando lo hice. Entonces, si ustedes pueden aplicar el mate en el resto y no aquí, mejor porque miren, va a resaltar todavía más. ¿Cuántos diseños hiciste hoy? Ese es el primero, pero les estaba comentando que si llegaron a los 50.000 taps, que de hecho ya llegaron, les da otra clase. Pero pues igual no sé qué opinen, no sé si... Porque pues si llegaron a esos taps, pero se van a ir y ya no voy a tener casi a gente, pues prefiero hacerlas otro día. Entonces, por eso les preguntaba. Lo van a meter a curar por, lo voy a meter a curar por 60 segundos. Casi siempre el top coat yo lo juro por ese tiempo. Entonces, sí, mis, sí, mis otras. Bueno, pues de hecho lo que sigue está bien padre, la verdad. Es un diseño elaborado, pero bonito. Voy a poner los jeles de una vez donde van. Muy bien, chicas, pues les voy a dar otra clase entonces. A ver cómo me da la pila también del celular. Pero pues por mientras vamos a ir poniendo el diseño en el muestrario este, pues para enseñarles la clase que sigue. Eso sí, voy a terminar live y voy a empezar otro. Para que no se haga tan pesado, porque luego para descargarlo, para subirlo a YouTube, es como son... Perdón, como son, se podría decir, dos diseños en uno, pues es más tardado. Entonces, dura más el live. Entonces, o ustedes qué dicen. Lo hacemos en este, ya que estamos aquí, ya que tenemos 52,000 taps. Ese es detalle y yo sufro. Oye, no, yo vi tus diseños de nail art y yo los vi bien, están padres. Entonces, chicas, para quien pueda tomarle captura y mandarlo al grupo de comunidad, se los agradecería. Déjenme les hago zoom. Así, quiten los comentarios, please, tomen la captura y quien lo pueda subir al grupo de comunidad, se los agradecería. Y pues, esto, esto lo voy a utilizar para la miniatura del video de YouTube. ¡Ay, ya metí todo el dedo en la mezcla que hice! Este es para lo de YouTube. Y así, quien le pueda tomar captura, please. ¡Ay, ya vi que ya la mandaron! Muchas, muchas gracias, eh. Y vamos a ponerla aquí. Que, miren, llevamos estos cuatro diseños. Déjenme les quito el zoom. Llevamos estos cuatro diseñitos hasta ahorita. La verdad que están bien bonitos. Déjenme, entonces... ¡Vamos!